¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Suscríbete al canal! Vale, el uno muerto Eh Muertos Arriba, el cuarto Por favor, señor Tanto, tío Menos mal, tío Qué pesado, por favor A ver cuánto reanimo con esto Medio, medio, creo O escudo o tarjeta No, un arma A ver La llave, no han dejado abrirla Tengo una llave de cámara Escudo de oro, pero no hay nada Ah Juan, está ahí arriba Madre mía, copyright Copyright ¿Qué cojones? Madre mía copyright Qué cojones ¿Qué es esto? Ahí Hay un pack Ahí arriba Ahí arriba Mirad aquí Hay un enemigo Una bala, una bala ese Ha pegado el portal Ha pegado el portal No sé dónde está 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 Ahora queda la guardia ¿Te has matado? Sí, sí, sí Para que me cure El compión de sal ¿Has rematado? Sí, he matado A las desplegadas Yo creo que se han dejado No sé dónde está No sé dónde está Está matando a los capas Ahí está Qué partidita, por favor, copyright Porque me mataron a los últimos dos A mí me mataban, me han dejado un toque Ah, los Ah, claro, los del Eso Ya lo sé Los de la cámara No sé dónde está